Entre reinetas, gibias y toritos va a transcurrir una historia que ustedes no se pueden perder. El terminal pesquero como nunca lo han visto. Bueno, ahí se está grabando la nueva teleserie de Mega Pitucas y Lucas. Un lugar marcado por grandes historias de sacrificio y esfuerzo. Inspiración para los actores, donde veremos que muchas veces la realidad supera a la ficción. Marco Santis con el reportaje de hoy. ¡Suscríbete al canal! ¡Mami, hay 7 kilos! A ver, dos. Ya, no, ahí tenía 8 kilos, 8. Si va para allá. ¡Ah, verdad! A ver... ¡Despierta cuando va a mirarse! Estoy super sacrificado, sobre todo para el invierno. Para el invierno, el frío, que hay días que no se porca y el dolor, no es hueso, que te duele, que no te cala. Está lo más profundo el hielo. Pero lo hijo y la necesidad. Olores, aromas y pasillos cargados de historias. Un lugar completo que se revoluciona con la llegada de cámaras, luces y actores que buscan retratar sus vidas. El terminal pesquero y su gente, como nunca antes se ha visto. Viviana es conocida como la mami en el terminal pesquero. Un lugar que conoce a la perfección, prácticamente se crió acá. Siempre anda muy arreglada, sin importar qué hora marque el reloj. Vengo a Chastá. ¿Por qué? Me quedé dormida. ¿A qué hora llegáis todo generalmente? A las tres, a las dos. ¿Y ahora qué? ¿A comprar? ¿A trabajar? ¿Ya? ¿Van a ir, chiquillos? ¿Cómo? Todos los días, todos los días. ¿Y qué vienen a comprar? De todo, por giria, pescar, reineta, de todo. Pero ahora la pesca está entera, así. No se puede. No, no, no le aguanto a nadie. Congrio colorado. Congrio coloradito. Los más bonitos, con la galla más fresquita. Tienen coloraditas. Este es el sacrificio todos los días, meter las manitos al hielo. Al lado. Sí, güey. Hay que hacerlo, güey. Hay hijos, hay familia. ¿Ya, tío? ¿De ahí pasó a retirar? ¿Me pensáis quién se quedó con el culpo? Mira. Sí, está re bonita. Mayla la pasa ayer, como le digo. Porque aquí, de repente, igual le pueden meterle pescaíto entre medio y malo. Y ella, ¿no? Pues me hace revisarlo. Va a llevarle lo más fresco a los clientes. No. Viviana es diseñadora gráfica y hoy orgullosa, vende pescados. Con la enfermedad de su papá, lo lógico era que los hombres de la familia asumieran el negocio. Ella botó las barreras familiares y con agallas decidió hacerse cargo. Fue la única que se atrevió. Tras 11 años de trabajo, ya tiene tres locales y sueña con pronto abrir un cuarto. Oye, acá vamos a furor la carrera. Terminalo, ¿no? Sí, sí. Si hubieras comer antes, a madre mía no la pescada nadie. Y ahora es una Barbie. Más que 120, a 70 que tenemos ahora. No, 58. Imagínate. Es que aquí se come, se come bien. Yo soy un gordo, 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 gordo. Llegué bonita y me fui así. Así era. Llegó a pesar 140 kilos, estaba en pareja, le iba bien en los negocios. Pero un comentario desafortunado le destruyó la autoestima. Un día me dijeron, oh, él es su hijo. Y yo, oh, wow. No, pues, él no me daría. Entonces así, dije, no. Aquí me cambia la vida. Y me cambia la vida. Un bypass gástrico y seguir una dieta rigurosa la tienen hace dos años luciendo esta figura. Sabe que es atractiva, tal vez una de las más guapas del terminal. También se compra ahí ya pantalones colombianos. ¿Esos son los pantalones colombianos? No, 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 no. No son colombianos, son verdaderos. En Grecruz del terminal pesquero. Es lo mejorcito que hay aquí. Llegó la barrica, llegó la reinetita. Todos los buenos, fresquitos, refrescos, miren. Súper hembra. No sexy, no la mina que anda como buscando una sensualidad por delante, sino que desde la mujer trabaja ahora, que se agacha y se leen las pechugas, que transpira, pero que agarra la caja grande, le da lo mismo, hembra. La actriz Ingrid Cruz es Estela, más conocida como la reineta en el terminal pesquero. Una mujer sexy, pretenciosa, le encanta ser el centro. Atención, será la encargada de poner picardía, humor y mucha sensualidad a la historia. Mentira, te saltó bolola. ¿Cómo lo habías contado? ¿Ya ven a contar para acá? ¿Quién es? Es una media mina. ¿Qué media mina? Mina y media. Ay, ya más mina que yo no creo. Las que la llevan en el terminal son las mujeres. Todas las jefas son mujeres. Y de ellas me agarré, me dieron datos de cómo abrigarme, de cómo ponerme la ropa para que no me resfriara, porque está todo con hielo. Su gran sueño es casarse con Manuel, pero no ha logrado ni siquiera convencerlo de pololear formalmente. Ay, qué rico. Como me siento como la voló, como Carlos Mene. El parecido físico con Viviana es impresionante. Detalles como el banano e incluso la ropa le sirvieron a Ingrid Cruz para que su personaje comenzara a tomar forma. Una mujer desenvuelta y atractiva que sabe muy bien lo que quiere. La reineta está enamorada de Manuel Gallardo, el personaje de Álvaro Rudolfi, dirigente sindical del terminal pesquero y quien tras quedar viudo, ha criado solo a sus cuatro hijos. Los constantes coqueteos y especie de pololeo que tienen cambia con la llegada de Tichachondo, la pituca sin lucas. Sus dos locales son utilizados como locaciones para la teleserie. Los tiburones es el nombre ficticio, lugar en el que incluso algunos de los trabajadores pitutean como extras. Se parece, la actriz la observa, trató de sacar el carácter de esta mujer bien chilena, aperrada, sin pelos en la lengua y que se ha abierto camino en un mundo machista del terminal pesquero. A nosotros, en el caso de este local, nosotros trabajamos con Godoy, Rudolfi y el Chapo. Esos son los tres que trabajan ahí. Y yo trabajo prácticamente como de extra, porque me pagan un... Por suerte, me pagan un sueldo aparte. No, ya no me quedan uñas ya con el Rudolfi. Me sacó el lado femenil Rudolfi. Franklin hace 10 años que trabaja en el terminal pesquero. Es uno de los maestros fileteadores más cotizados. Trabajo con el que ha sacado adelante a sus 14 hijos para sus cercanos del terminal. Consecuencia de ser muy enamoradizo y comer tantos mariscos. Me podría hacer el préstamo, ¿no? ¿De qué? De los 90 mil pesos. Que me faltan para pagar esa maldita joya. Maldita joya que me metí en problemas con esa joya. Una vez a la semana esto se revolucionó. El patio te lo ves lleno de camiones que uno no está acostumbrado a ver. Antenas, una pila de cuestiones. Televisores que es donde te recrean de nuevo la grabación. Uno tiene que estarla viendo. De repente uno hasta se pasa la película como hizo uno. Porque también se hace el actor. ¡Qué lindo, qué lindo! Ya, devuelvan la concha. ¿Devuelvan la concha, urbano? Si era de plástico. Era una broma. ¿Y la carne? Reburguite, reburguite. Yo ya soy amigo de todos los que están aquí. No sé los nombres. Tenemos ya códigos. Tenemos tallas internas. No está solo con el elenco, sino con la gente que trabaja y que vive aquí día a día. La idea es no hacer una maqueta, digamos, en el sentido de algo que parezca como burlándose de ellos. Sino que hacer algo real. Algo que ellos cuando lo vean digan, sí, efectivamente es así acá. Se lo va a comer. Y cuando te digo que se lo va a comer, se lo va a comer. La porra casi. Lo están abonando con las mujeres más preciosas de toda Santiago. Hola, bonito. Hola, mijita. ¿Por qué no me hago un besito que tengo la lita que verás? Cullito, mamá. Por suerto. Fernando Godoy, el Goyo, trabaja en el negocio de Manuel. Es el alma de la fiesta con él, no se pasan penas. Dueño de una chispa y simpatía única. Y el gran aliado de Salvador, el hijo mayor de Manuel. Nos enseñan los gritos, nos enseñan los modismos, los gestos, los piropos encubiertos en una propaganda, un producto. Como por ejemplo, va pasando una mujer bonita, digamos, y empiezan... ¡Rica, rica, 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 rica la pescada! ¿Y dónde te quedaste a dormir? ¿Anoche? Lo siento, viejito, pero esa es información confidencial, ¿o no? Oye, información confidencial, escúchame bien. No me gusta que te acostes tarde. ¿Por qué no entendí? ¿Tiburón? ¿Qué? ¿De ti quién te dijo que me hago este tarde? ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah, dónde, la viste! ¿Saliste con el firuleto, acaso? ¡Ah! Esa es súper nueva. Los actores, como parte de su entrenamiento, tuvieron que aprender el oficio. Como están grabando aquí, le aprovechamos de enseñar al tiro. La Ingrid le enseñó el Franklin. ¿Y ah? Al Chapu le enseñé yo. Aprendió el tiro. No hay que tenerle miedo a los cuchillos, nomás. Es muy difícil filetear, no es fácil. O sea, para poder hacerlo bien tenés que estar siempre fileteando. Entonces, cuando yo voy, de repente tomo el cuchillo y empiezo a filetear. Los chiquillos del terminal me enseñan. Dentro del terminal pesquero metropolitano, el año 2004 se inauguró el terminal minorista, enfocado principalmente para la venta del consumo casero. Se vende la reineta por kilo y fileteada. Acá los precios son buenos comparados con supermercados y ferias. En los pescos ya son 23 locales, todos del mismo tamaño, que de martes a domingo reciben a más de 4.000 visitantes, buscando las mejores rebajas en pescados y mariscos. Acá todos trabajan por igual, hombres y mujeres que sin importar el frío ni el peso de los sacos, se las ingenian para tener el local más atractivo de todos. Si va pasando yo le digo, mi amor, venga, mira, aquí tenemos mariscos frescos, pescaditos del día, vea, calidad, consuma calidad, mi amor, no se va a arrepentir. Siempre tratamos de usar palabras así como mi amor, corazón, venga. Siempre los llamamos, claro, todos fresquitos y siempre moviendo como el pelo, los ojos. Pero nosotros cuando nosotros adornamos, tratamos de que siempre lo más bonito vaya quedando encima, de mantener todos nuestros pescados, mariscos, los locos, todo siempre ordenadito. No como el hombre, porque el hombre llega y echa la malla y tira lo más. Nosotros no, porque nosotros vamos ordenando, acomodando, que los colores siempre vayan coincidiendo. En el puesto Estrellita trabajan solo mujeres, Claudia comenzó hace cuatro años trabajando en otro local. Hoy ya es propietaria y sabe que en un mercado tan competitivo, tenía que buscar la forma de hacer la diferencia. Atrevimos a los clientes ahí con la niña que es tan bonita, con su, tan coqueta que es. Así que ahí llaman a los caseros, son 23, 22 locales me parece por ahí y todos vendimos lo mismo. Entonces aquí uno tiene que jugársela con la simpatía, lo más fresco, barato, hacerles precios a los caseros, las calidades, cómo uno la atiende y después regresa. ¿No vas a dejar propina? ¿No vas a dejar que el cacao? ¿A la verdad que el cacao tiene un cacao? Vamos, vamos. ¡Supra, oiga, el cacao! Chiste a flor de piel dice que acá no se pasan penas, aunque constantemente tienen que vivir con burlas y discriminación por su trabajo. Por eso que ver su oficio reflejado en televisión los llena de orgullo. Es como emocionante porque la gente realmente vea el sacrificio de uno. Porque de repente te dicen, ponte tú, dicen, oye, ¿en qué trabajáis? No, yo trabajo en el término pesquero. Ay, qué dios, hunda. Sí, pues, dios, hunda. No, mami. Pero me ha dado mi casa, me ha dado mis vehículos, me ha dado mis negocios, me ha dado una buena situación económica. Antes los veían solo por la tele y los tienen frente a frente. Hoy ellos son los protagonistas, aparecen en las promociones y ven como su trabajo cada día se vuelve más popular. Uno lo pasa muy bien ahí, son gente así, uno va y mientras estamos grabando nos regalan mariscos, pescado, nos preparan pescado frito y estamos comiendo. Hay una calidez que se transmite. Uno nunca está al alcance de conocer a los actores, pues ahora igual que hayan decidido grabar aquí, todo es bueno para nosotros. Hay personas que no saben que existe esto, entonces con la teleserie va a ser distinto. Ya todos van a saber que existe el terminal y todos van a llegar acá. Cambios de vida, humor, esfuerzo, chilenidad y amores cruzados son solo algunos de los pilares de esta historia. Una que tiene un sitio popular y reconocible como eje y que busca cautivar a todos los chilenos.